Ella se puso peligrosa Fui a Maya, me coge vacaciones pa' olvidarte Para olvidarte Y de ahí directo me tomé un crucero a Londres Para otra parte Pero de nada sirven todos estos parties Con más que yo se no puedo sacarte Hay tragos que me hagan olvidarte No sé qué hacer Que alguien me diga Cómo se quita Esa mujer Y esta brujería No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú Oh, 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 oh